Tenemos que proteger a los más vulnerables al crimen organizado y hemos trabajando con nuestros socios de México para identificar a las posibles víctimas de trata. Y también como dos de las 21 naciones que firmaron la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, estamos trabajando para crear condiciones de migración seguras, ordenadas, humanas para la migración regular. Hemos trabajado, la Secretaría Bárcena, nosotros y los pares en Panamá y Colombia para abordar a la migración. Y por primera vez hemos incluido la migración en este diálogo. Es un tema que tiene implicaciones de seguridad para todo el hemisferio. Estamos mejorando la regularización de los migrantes y buscar caminos seguros para que los que sean capaces de venir a los Estados Unidos no sufran en el camino. Estamos creando protección a las personas vulnerables desplazadas. Gracias. Gracias. Gracias.